Tenía ya la letra para tu canción de amor Con pájaros cantando flores mil puestas de sol La rompí en mil pedazos como tú rompiste mi corazón Tu canción la rompí en mil pedazos de amor No está bien lo que hiciste en tu canción La rompí en mil pedazos de amor Y amor, y amor, y amor Tenía ya la letra para tu canción de amor Melodías de los shakers y cien mil puestas de sol La rompí en mil pedazos como tú rompiste mi corazón Tu canción la rompí en mil pedazos de amor No está bien lo que hiciste en tu canción La rompí en mil pedazos de amor Y amor, y amor, y amor Y amor, y amor No está bien lo que hiciste en tu canción No está bien lo que hiciste en tu canción No está bien lo que hiciste en tu canción No está bien lo que hiciste en tu canción